Yo creé un espacio en el cual seres se debatían y justamente, Tomeo leyó la novela y yo creo que él se acerca realmente a lo que yo quise decir. La novela trata de la juventud, es una novela escrita para la juventud, cosa poco frecuente porque siempre se escribe para los mayores, no sé. Pero esta novela yo se la dediqué a los jóvenes de ahora en la Argentina, no se la dediqué a la gente de mi generación, para que supieran hasta qué punto puede tener un ser humano en la adolescencia, que fue mi adolescencia, una nube en su identidad. Y conscientemente no tomé lo que hacen muchos que escriben sobre la dictadura argentina, el obrero maldratado o esto, no quise clichés, quise tomar un ser con el cual uno no necesariamente puede encariñarse, pero que no tiene una identidad, no porque el autor no se la haya dado, sino porque no la tiene. Es un individuo que está destruido y se va a buscar su identidad. Creo que esta es la clave de la sorpresa. Por eso el personaje se va y vuelve. Pero hay un diálogo importantísimo con otro joven, el cual él le dice, vas a volver, y el otro le dice, volver no es posible. Volver es físicamente imposible. Solo puedes volver o llegar si te están esperando. Y ese es el que es la cuestión. Y aquí interviene el drama de muchos argentinos que han tenido que vivir en el exilio. Que el exilio no es una cosa voluntaria. Y el personaje de esta novela, la novela empieza cuando él se encuentra clandestinamente con el amigo que tiene que irse del país con su madre porque están amenazados. Y estas son cosas que yo viví en la realidad, debo decir. Una familia judía que estuvo amenazada, el padre secuestrado. Entonces la madre tiene que irse, tiene días para abandonar el país. Entonces este se encuentra con su amigo y el amigo le dice, se va. Para que él le dijera, o sea, era la despedida. Pero él, el personaje que no tiene que irse, le dice que se va. Sorprendiéndose a sí mismo, él en ese momento prefiere irse él que aceptar que su amigo se va. Entonces, ¿a dónde vas a ir? ¿A una ciudad con la que soñé, etcétera? Y el otro le dice, cuidado, que las elecciones son peligrosas. Y ahí empieza todo el error de su existencia porque es un error tras otro. ¿No es cierto? Y después el regreso. Nada más, o sea. Y este señor acá, que escribe personajes dibujados. Bueno. Pero me dice que la verdad. ¿Y qué es un personaje dibujado? Porque no son personajes lo que yo creo. Yo hablé de categorías. Elección, no elección. Libertad, no libertad. Más que personajes son... Que el otro le plantea que el regreso, que volver no existe. Que es irrealizado. Salvo que alguien te esté esperando. Eso es lo que tendrá la sensación. Que vuelves a un sitio. ¿Me entiendes? Se les plantea el problema de volver a dónde. ¿A encontrar qué? ¿Un país que ya es otro? Todo ese tipo de cosas. Pero aquí no es la temática, una cuestión. Yo no hice este libro para hablar ni de desaparecidos. O sea, no es un libro con compromiso político. Jamás me hubiese interesado hacerlo. Lo que pasa es que es inevitable. ¿Qué es lo que pasa?